La Elevada Capacidad Económica Con tu lengua cortada me creeré que estás callado Aunque no valga para nada porque aún tengas dos manos Tiendo las llamadas de aquellos necesitados Y cuido del que me llama porque si él gana yo gano Casi pierdo un ojo por los cuervos que he criado Me he topado con las hostias como no soy algún palo Por aquel que está en el pozo, por aquel que no han pillado Es un círculo vicioso que estoy sacando buen lado Lo más importante en los negocios es la organización Veréis en este mundo eres lo que eres Y eso puede ser dos cosas O eres alguien o no eres nadie Aquí para ser rico vendiendo estupefacientes Eso te pasas al perico, estás ya enganchando a más gente Del puto tontito delante de la gente O págale a otro chico si hay un parame en tu frente Sé que alguien más vende la puta del machaca de un cliente Podrán pinchar mi móvil pero no pinchar mi mente Mi modo es un perante y te pillan infraganti Del poli soy el anti Aquí hay tantos más turquís que me siento yo ni trulo Porque esto es ley de Murphy si no pagas doy por culo El dinero está en el extranjero pero aquí el consumo Tú aumentale otro cero y bajamos cero uno Y puede sonar tentador pegarle un grill y el palo Pero que comas de tu mano eso es mejor Aunque tengas tus principios hay algunos que se giñen Si estuvieran en tu sitio y otros cantan por envidia Y mejor perder la lana que perder años de vida Porque la lana se gana pero el tiempo se nos pira Mejor no tener dana que la prueba que incrimina Las andadas delictivas encubiertas con mentiras Calla e imprevisto ya es una parte del plan Sin mover un dedo listo el tráfico mental Puede que me tire el visto y no haya visto fardo Te estoy vendiendo el disco y el resto voy a probarlo Dealer Mentality yo Welcome to my fucking soul Better work if no one know I shall get you bitch lay low Dealer Mentality yo Welcome to my fucking soul Better work if no one know I shall get you bitch lay low Pero que maintain y She my come with no outputs Yis태 Cake le Haza das «們 yoma y mu Beruf Central» I was born in I was born in grass Dealer M spect Break As men As men As men mis